¡Buenos días amigos! Soy Rubenillo17 y bienvenidos a todos chicos a un nuevo vídeo de Slicerío, chicos. Efectivamente, este juego que tantísimo, tantísimo me habéis pedido, chicos, todos los que sois seguidores de Agarito, este tipo de juegos de I.O.S. y demás, me habéis dicho, por favor Rubenillo, cada vez que jugaba Agarito o Mitosis, sube Slicerío, que está muy guapo. Ya lo sé chicos, ya lo sé, he querido subirlo mogollón de ocasiones, pero os voy a ser muy sinceros, no he podido subirlo. ¿Por qué? ¿Por qué no has podido? Te sonar de mierda. No sé qué pasaba, pero jugaba chicos y os aseguro que era el juego con más lag de la historia. Y el caso es que automáticamente iba Flow y le decía, oye tío, ¿a ti cómo te va el juego? ¿A ti te va bien en estos momentos? Y le iba bien, entonces no sé si era mi ordenador o qué demonios era, pero iba super lagueado, ¿vale? Nunca podía jugar, ¿vale? Así que bueno, como estáis viendo ahora, ¿vale? Sí que puedo jugar, no sé por qué. Pues aquí veis el personaje que va recto, ¿vale? Pues a mí lo que me sucedía, ya me diréis por los comentarios a vosotros también os sucedía. Básicamente era que el personaje me iba como a tirones, ¿vale? ¡Vamos, madre mía! Me iba como a tirones, iba recto y iba en plan avanzando a trompicones, ¿vale? Era algo super raro. Ya me diréis si a vosotros también os pasaba y el motivo, a ver si, porque era, a ver si, es que no sé ni cómo lo he solucionado. Simplemente ahora sí que me deja jugar y nunca me dejaba, entonces directamente, como mucho me habré echado un par de partiditas, así prácticamente se podría decir que es la primera vez que juego, ¿vale? Porque como mucho me he echado un par de partiditas, pero jugando, como digo, ¡con lagazo! ¡Ojo! ¡Madre mía! Y nos comemos a ese, vamos, no, vamos, no, vamos, no. ¡Vámonos! ¡Madre mía! ¡Qué cojones! Que os juro que es la primera vez que juego, tío, o sea, ¿qué demonios? Vale, todo esto que va a ser para mí, vamos... ¡No! ¡Me cago en la puta! Vale, vamos allá, chicos. Bueno, la primera muerte... ¡Oh, chaval! ¡Madre mía! O sea, me he puesto muy nervioso porque estaba viendo que estaba ahí matando demasiado, no sé qué cojones ha pasado. Pero, uff, como digo, prácticamente es de las primeras veces que juego, chicos. O sea, como digo, solo a mí me he echado un par de partiditas y me había durado un minuto porque, claro, jugando con lagazo directamente me salía, ni jugaba. Así que, bueno, vamos a ver qué tal se nos da este juego. ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Me acabo de comer a uno tochísimo! ¡Madre mía! ¡Ah, no! ¡Ay! ¡No! ¡Es... es... 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 ¡Madre mía! ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás...? Vale, vale. A ver, a ver, a ver. ¡Relájemos! ¡No! Tenía otra vez mil 500 puntos. Me acabo de comer a uno tochísimo. ¿Qué me estás contando, tío? Como veis, hemos conseguido... ¡Uff! A esto le hacemos el lío. ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Ahí, ahí! ¡Vale, vale, vale! ¡Uff! ¡No nos pongamos nerviosos! ¡Madre mía! ¡Vale, vale, vale! No sé si bajarle sensibilidad a esto. No, no puedo bajarle tanta. Vale, creo que así sería lo correcto. Vale, es que tenía él esto muy alto. ¿Eso es el logo de PewDiePie? ¿Juraría que sí, no? Ha metido en el juego un logo de PewDiePie. ¿En serio? Vale, a ver. Bueno, bueno, bueno. De momento más de mil puntos, chicos. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vale! Esto... ¡Oh! ¡Ha palmao este! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡La hinchada! ¡La hinchada! ¡La hinchada del Atlético de Madrid! ¡Está la eufónica! Vale. Vale, vale, vamos, vamos, vamos. ¡Perfecto, chicos! ¡Increíble! ¡Oh! Tenía tres mil puntos. Tenía tres mil puntos. Vale, vamos allá, chicos. ¡Esto va a ser la buena! ¡Vamos! Tenemos que llegar, chicos. Nos ha cambiado el servidor. Por cierto, es que lo que sucede es que, como veis, hay alguna GMT y empieza a jugar lagueado, como lo que os he dicho que me pasara. De hecho, el siguiente que me vuelve a pasar os lo enseñaré para que veáis como... Lo que os decía, ¿vale? Bueno, veintiún mil puntos yo al primero. Vale. Tenemos que meternos en el top. Es nuestro objetivo de hoy. O sea, es la primera maldita vez que juego, pero antes me he hecho tres mil puntos, así que, vale, pues lleva ocho mil el que está en el top diez. Así que tenemos que intentar... Vale, por cierto, el minimapa se ve abajo a la derecha, así que, vale, estoy en la esquina, así que tengo que irme al centro, que es donde más gente habrá para conseguir matar. Vamos a intentar cargarnos a este azul. Vale, espérate. ¡Ahí lo lleva! ¡No! ¡Sí, le he rozado! ¡Le he rozado la cabeza! Me estoy quedando sin puntos para sprintar. Espérate, porque se me están agotando los puntitos. Y necesito más puntos, porque... ¡¿Qué si no?! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! Ahí lo lleva. Nos volamos a ese. Perfecto. Comemos y crecemos. Tenemos 300 puntillos. Vale, vamos a seguir al amarillo este. A ver si le pillo la cabeza. O se lo vuelan y estoy yo aquí para rapiñar de todo. Perfecto. Pillamos esta bolita. ¡Ojo, señor! Señor. ¡Ojo! ¡Uf! Nos metemos por aquí, ¿vale? Vale, vamos a morir a rapiñar eso. ¡Sí, señor! ¡Por aquí! ¡Mira que me voy a descargar! ¡No me lo acabo de descargar, Dios mío! ¡Me cago en la puta de oros! ¡Buah! Vale, vale. ¿Veis? Esto es lo que os decía, ¿vale? Chicos, así como ahora cortaré de nuevo para buscar una nueva partida. Pero ¿veis? Así es como me pasaba siempre. No sé por qué. Entonces me pasaba eso. Por eso, a pesar de que me pedís muchísimos leiseríos, no sé por qué me pasaba eso. Y no podía jugar, ¿vale? Esto, justamente esto. Así que tengo que salir y volver atrás, chicos. Vale, vamos a ver si entramos en el top 1, chicos. De momento, el juego. O sea, en verdad el juego, chicos. Es deciros que me mola bastante, ¿vale? De hecho, lo veo bastante por YouTube y demás. Imagino que muchos ya sabréis dónde. Lo veo bastante por YouTube, sinceramente. Pero es lo que digo. Quería jugarlo. Porque además, es que me lo habíais pedido muchísimo. Quería jugarlo. Pero es que, sinceramente, es que no podía. No podía porque me pasaba eso del lag. Y no sabéis lo frustrante que era. En plan, querer grabarlo y no poder precisamente. Porque es que no te deja el maldito juego. Porque me pasaba lo de que me iba a tirones, ¿vale? No sé por qué pasaba. Así que, como digo, si alguien lo sabe, pues que me lo diga. Pero es que no sabía por lo que era, ¿vale? Así que, bueno. Vamos a ver porque este, madre mía, se lo ha llevado todo. El rojo este tiene que ser... El primero o el segundo, por lo menos, ¿eh? O sea, es tochísimo. El rojo este está sin nombre. Yo creo que es el segundo, ¿eh? Yo creo que este señor es el segundo. Porque mirad lo tocho que es. ¡Oh! Vale. Conseguimos llevarnos esto. Ahí lo lleva. Lo rapiñamos. Bueno, rapiñamos. Me lo he cargado, cojones. Vale. Ahí eso. Vale. El rojo este, como digo. Es bastante grande. Como muera y le pilla al lado. Le puedo... ¡Ay! Cabe bastante puntos. Aunque, bueno. Más o menos, evidentemente, las ideas del juego me las sé. Como digo... ¡Oh! Me las sé porque, como digo... ¡Oh! ¡Madre mía! Me las sé porque, como digo, lo he visto bastante. Vale. Pero, bueno. Pero, evidentemente, es lo mismo verlo que jugarlo. Vale. Pero, vale. A ver. Voy a intentar... ¡Oh! Se ha suicidado contra mí. Se ha suicidado... ¡No! ¡No! ¡Pero si no he llegado a tocarle! ¡No he llegado a tocarle! ¡No le he tocado! Quería girarme antes. No me ha dejado, tío. Eh... Mira. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ahí lo llevas! ¡Sí, señor! Nos cargamos a ese. Venga, va. Vamos a ver si conseguimos cargarnos uno grande. Quiero coger para tener bastante sprint, para cargarme uno grande, tío. Sería ideal. ¡Ojo! ¡Vale! ¡No! ¡Madre mía! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Lo hemos hecho! ¡Lo hemos hecho! ¡Venga! ¡Ven! ¿Qué dices? ¡Qué asco! ¡Tres! ¡Tres putos! ¡Tres putos cabrones que han venido a robármelo todo! ¿Me lo están diciendo en serio, tío? O sea, ¡tres! ¡Tres! ¿Por qué no viene uno, dos? No, tres. O sea, tres que han venido enseguida. O sea, no había nadie. No había nadie. Yo voy solo. Yo voy solo y automáticamente aparecen tres de la nada, ¿vale? O sea, increíble. Vamos a jugar así. Muy bien jugado. Venga. El rojo este quiere pelear. Y el verde este quiere robar, pero no va a robarme nada. Vale, ahí lo lleva. Vamos a coger este también. Vale, perfecto. ¡Buah! Venga, chicos. Como digo, el objetivo de hoy es meterse en el top número 10, ¿vale? Porque, básicamente, en la maldita primera vez que juego, si me meto en el top 10, pues estará bastante bien. Así que vamos a intentarlo. Leo, no me maten. ¿Cómo Leo no me maten? Sí, te vamos a matar. Sí, te vamos a matar. Sí, amigo. Vamos a ir derecho a... ¡Apart! Sí. O sea, no... No tiene sentido. Se han cruzado. No tiene sentido. Vale, el naranjito. ¡Este se lo volamos! Sí, señor. Ahí lo llevas. Y esto por aquí. ¡Vámonos! Vale, vamos, vamos, vamos. Gente, va. ¡Uf! Mola, mola, mola. Chicos, la verdad que el juego mola bastante. Ya lo sabéis. Como digo, no podía jugarlo, pero mola bastante. Me lo habéis pedido muchísimo. Así que, evidentemente, machacad muchísimo el botón de like, chicos, para más vídeos de ligerío. Pero el objetivo es llegar al top 10. Hasta que no lleguemos, no paramos. Vamos a darle mucha cañita y a ver si nos pillamos a un grande, que es que básicamente es la clave. Pillar a un grande es lo que nos abre las puertas aquí de la gloria, podríamos decir. Vale, vamos. ¡Oh! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Madre mía! ¡Aquí se ha matado todo el mundo! ¡Espérate que rapiñamos! ¡Espérate que rapiñamos! ¡Madre mía! En un momento. En un momento. Rapiñamos de todo, chicos. Rapiñamos. Venga, el rapiñador oficial me llamaban. Por lo que me han robado antes, pues esto lo recupero ahora. Vale, en 0, empezamos con 2000 puntos. Venga, venga, venga. Vamos, vamos, vamos. ¡Madre! ¿Qué? ¡Me ha pasado! ¡Me ha atravesado! ¡Me ha atravesado! ¿Lo habéis visto, no? Vale, vale. Este que no nos haga el lío. ¡Ojo! Vale, que ese... ¡Oh! ¡Vamos! ¡Rogador profesional! ¡Profesional! Vale, vámonos. Vale, más de 3000 puntos, chicos. No me creo que sin matar a ninguno nos hemos hecho nuestro récord. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Dios mío! Tengo que rapiñar más, tengo que rapiñar más. ¡No! ¡Uf! Vale, vale, vale. No, no, vamos a volver, loco. No, no, vamos a volver, locos. No, no, volvamos, locos. ¡No! Tenía 4000. Tenemos que volver al centro. Es el objetivo prioritario. Había mogollón de gente y en 0, nos hemos hecho 4000 puntos. Ahí es donde está todo el percal. ¡Buah! Vale, y vamos a... ¡Comernos eso! Sí, señor. Vale, vale, vale. Nos acercamos peligrosamente al centro, chicos. Aquí ya sabéis que hay mucha peña, pero te hinchas a puntos como consigas esquivarlos a todos. ¡Sí, señor! ¡Para afuera! ¡Vamos, vamos! Más puntitos. Venga, venga, venga. Nos volamos a ese... ¡Oh! ¡Torno for what! ¡Oh! ¡Me cago en la puta, Dios! ¡Me cago en la puta! ¡Por qué, Dios! Las dos veces me han matado muchos de esos de mierda, tío. Vale, vale, vale. Ya ha quedado claro. Ha quedado clarísimo que el centro de actividad, chicos, es el centro, ¿vale? El centro del mapa es donde están todos. Si te sale bien la cosa, te hinchas. ¡Oh! ¿Te hinchas? ¿Pero qué? ¿Te hinchas? ¿Qué te hinchas? Ya lo he dicho. O sea, es que... ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Le robamos a este! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡No! ¿Por qué me doy con su cola? ¿Por qué me doy con su cola? Esto es para mí. Esto es para comer. Vale, ahí lo llevas. Ojo, que se vuela ese. Y me lo llevo. Vale, perfecto. A ver si podemos meternos por... ¡Uy! ¡Vamos, señor! ¡Vamos! Vale, vale, vale. ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Vamos tu intratabla! ¡Vámonos, vámonos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! No, para arriba, para arriba, para arriba, hombre. Para arriba, tío. Vale, uf. Vale, vale, vale. Vale, esos nos los hemos hecho nosotros. 1.300 puntillos, chicos, ahí sin carroñear. Vale, aquí está sucediendo algo raro. Creo que el tocho este quiere encerrar a... ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Todo esto es para mí! ¡Todo esto lo encierro y es para mí! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! Esto es para mí, esto es para comer. ¡Uf! Vale, vale, vale. Vamos, todo eso que acabo de rapiñar. 4.400 puntos, chicos. Acabamos de hacer nuestro récord. 4.400 creo que es lo máximo que hemos conseguido. Vale. A ver, la zona del centro, como veis, es que es ir e hincharse. Si aprovechas bien, es ir e hincharse. Vale, vale, vamos. Vamos a ver que no corramos peligro. Uy, los verdes estos, tío. ¡Me dan! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Todo esto es para nosotros! ¡Todo esto es para nosotros! ¡Increíble carroñerismo! ¡Lol! ¡Oh! ¡Soy el putísimo amo! ¡Dios mío! ¡Madre mía! ¡Todo lo que acabo de robar, gente! ¡Todo lo que acabo de robar! ¡Dios mío! ¡Chaval! ¡Me estoy cebando! ¡Me meto en el top! ¡Me meto en el top! ¡Sí, señor! ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto? ¡Increíble! ¡Increíble! O sea, ¡in puto creíble! Vale, este me la quiero jugar, el pequeñín este, y no me la va a jugar porque no me da la gana. Vale. ¡Uf! ¡Madre mía! Vale, el verde es... ¡Qué po! ¡Qué po! ¡Dime! ¡Qué po! Vale. ¡No me la juegues! ¡Madre mía! ¡Están todos aquí que me la quieren jugar, tío! Vale, vale, vale. Vamos a salir del verde este, que creo que me quieren cerrar. ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Qué mal se pasa, por favor! Yo no sé cómo hay gente que de verdad aguanta jugar a esto todos los días, tío. ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Qué tensión! ¡Vale! ¡Eso es! ¡Oh! Hay un... ¿Vale? ¿Vale? ¡Vámonos para acá! ¡No! ¡Dios mío! ¡Qué suerte he tenido! ¡Qué suerte he tenido! ¡Soy el puto hombre con más suerte del universo! ¡Soy el puto hombre con más suerte del universo, gente! Os lo digo en serio, Dios. O sea... ¡Uf! No es normal lo que me ha pasado. Vale, 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 chicos. ¡Chicos! ¡Oh! ¡Pero qué está pasando! ¡Se mata la gente delante mía! ¡Quieren que llegue al top 1! ¡Madre mía! ¡No! Lo estoy pasando muy mal. ¡Estoy en el top número 4! ¡Tom número 4, chicos! Pues lo estoy pasando muy mal. Chicos, o sea... Estoy carroñando lo incarroñable. De verdad, he matado a alguno, pero... ¡Uf! La mayoría... ¡Uf! Vale, vale, vale. ¡Madre mía! La mayoría... El carroñer que me he marcado ahí. ¡Increíble! A ver, vamos a salir tranquilamente de aquí porque... ¡Uf! Parece... ¡Uf! Que no la quieren jugar. ¡Oh! ¡Se muere este! Sí, señor. Pillamos todo esto. Vale. ¡Oh! ¡Se muere este también! ¡No! ¡Madre mía de mi vida! ¡17.000 puntos! ¡Tom número 1! ¡Vamos allá! ¡Sí, señor! ¡Impresionante! Y nos cargamos a otro. ¡Vamos a saco! ¡Venga! No hay quien me pare. No hay quien me... ¿Por qué esto no gira? No giraba. Vale, perfecto. No hay quien me pare, chicos. Vamos allá. Vamos a ver cuánto nos hacemos. La maldita primera partida de mi jodida vida. Increíble. ¡Ojo aquí! Vale, vale. ¡Buf! Que ese era... Era otro. Vale. ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Fua, chicos! De verdad. 20.000 puntos casi, tío. Vamos a intentar cerrar a este. Vamos a intentar cerrar a este. ¿Y me mató? 20.000 puntos casi. ¡Chicos! ¡20.000 puntazos que nos acabamos de marcar en nuestra puta primera partida de slicerío! ¡Top número 1, chicos! Impresionante la primera vez que juego. Así que espero de verdad que os haya encantado esta partida, chicos. Reventad el botón de like. ¡Machacadlo! Vamos a superar los 1.000 likes, chicos, para más slicerío. Es brutal el juego, como estáis viendo. 20.000 puntazos la primera maldita vez que juego. Así que, chicos, marcaos un pedazo de like para todos los que lo pedís. Si queréis más slicerío. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!